Bienvenidos a la nota académica para este día jueves. Sabían ustedes que el psicólogo y maestro Howard Garner era de la creencia de que no todos tenemos la misma manera de aprender, pero sin embargo todos tenemos una fortaleza. Y partiendo de este principio, cientos de instituciones a nivel mundial empezaron a poner en práctica la teoría de conocimientos múltiples, que tiene como objetivo potenciar todas las capacidades de los niños y los jóvenes para garantizar un desarrollo pleno en su ruta al conocimiento. El Salvador no se queda atrás y en este informe le presentamos más detalles. Los avances en la tecnología permiten transformar ideas en una realidad. Actualmente es posible mezclar el uso de la ciencia, tecnología, matemáticas y las artes. Con 15 años de trayectoria en el país, el Colegio Highlands sigue a la vanguardia. Lo demostró al posicionarse como uno de los cinco favoritos en una competencia contra 150 instituciones educativas a nivel mundial. Actualmente impulsan un proyecto que busca la conexión en el desarrollo de las inteligencias múltiples. Nosotros pretendemos hacer acá es que todos los niños puedan brillar en lo que son buenos. Hay niños que están felices con la cabina de sonido porque lo suyo es la comunicación y los pones a armar un Lego y no pueden. Y hay otros que están felices en el Lego. Por eso usted ve a los niños felices, de hecho, finalmente, porque cada quien escoge donde se siente más identificado. En este espacio denominado Makerspace participan más de 400 jóvenes y se prevé la inclusión de más estudiantes hasta que todos los alumnos logran crear proyectos que incluyan conocimientos hasta de seis materias a la vez. Este método podría revolucionar la forma de educar. Queremos demostrar que la calidad del aprendizaje se supera. Hay que medir cómo era el aprendizaje antes de este proyecto y después cómo serán los resultados después de este proyecto porque creemos que con una mayor motivación el aprendizaje puede ser mejor. Esas son las inteligencias que están colocadas en el techo del Makerspace. Como para recordarnos a todos que todos somos diferentes, todos tenemos diferentes talentos y que les podemos dar un espacio para que cada quien brille según esos talentos. Aquí los estudiantes explotan al máximo sus capacidades. Los maestros juegan un papel fundamental para que a través de los proyectos los alumnos encuentren por sí solos sus fortalezas. Ellos tienen que poder dar respuesta a sus trabajos y dar soluciones a todos los problemas que se les presenten. Entonces hemos creado ese tipo de espacios también para que crezcan con la cultura de un mundo que hay que cuidar, el mundo del reciclaje también, ¿verdad? Que ellos cuiden todo lo, a partir de lo que ya tienen, crean cosas nuevas en estos espacios. Makerspace mantiene a todos los jóvenes motivados y con justa razón. Tiene la oportunidad de expresarse libremente y comenzar desde pequeños, lo que podría convertirse en un proyecto de vida. Me encuentro en la plataforma Thinkercad. Esto funciona así. Uno llega a la plataforma de internet y de ahí lo que uno principalmente y lo primero que tiene que hacer si va a empezar a hacer de estos diseños, tiene que crearse su propia cuenta. Entonces uno le da donde dice registrarse, se pone su correo, se enseña todo eso, vaya a tener una cuenta. De ahí uno le da el botón que dice Nuevo Diseño, yo le empiezo a trabajar. Este es nuestro estudio de audio de la zona del Makerspace. Aquí es donde nosotros grabamos los spots de audio que necesitemos para proyectos personales y también del colegio. También como proyecto personal mío, tenía pensado implementar una radio para el colegio. Si a los estudiantes les atrae la robótica, pueden combinarlo con programas de diseño e innovar la impresión, convirtiendo simples dibujos en objetos reales. La impresora con eso derrite el plástico y va creando de acuerdo con las coordenadas que le da el programa. Va construyendo el objeto capa por capa. Los conocimientos múltiples se impulsan a nivel mundial con muy buenos resultados. En El Salvador este método de enseñanza podría volver los estudios mucho más atractivos. Esto es todo en cuanto a la nota académica. El siguiente jueves le tendremos otro tema muy interesante.